muy buenas y bienvenidos al vídeo del exterior y del interior ahora mismo casi por la tarde así que nada quédate disfruta del vídeo que vamos a ver los avances más fresquitos y bonitos del santiago barnabéu como resiste como resiste el pozo este amarillo esa mini mensula que hay aquí amarilla que pusieron hace ya muchísimo tiempo que es que ha perdido hasta el color y es que no lo quita con el semáforo en verde cruzamos mirad qué bonitas y que alineadas están las motocicletas están los pacientes o como se llame me da igual como el pasillo del santiago barnabéu aquí siguen jugando con las conexiones esas conexiones tanto inferiores como superiores esta mañana hemos visto desde las alturas como colocaban una en la parte más superior de estas patitas de araña de momento patitas hasta que no sea todo no se haya cerrado todos serán patas de araña ahora de momento son patitas porque son pequeñitas y van creciendo poco a poco y en estos precisos instantes ahí tienen preparada otra de las peatas de conexiones que también subirán a nuestras pedazos de patitas de araña así que nada la jaula que lleva ahí todo el día incrustada en la estructura y la terminación aquí de la torre ve lleva todo el día trabajando en el interior donde ya sabéis que poco a poco colocan más estructura para seguir haciendo nuestra queridísima viga corona su paso por la torre ve levantamos la mirada y observamos que tenemos un montón de material todavía pendiente de subir a las alturas un montón de material que siguen esos pedazos de cracks que son los trabajadores los operarios los obreros tratando de subir y organizar para seguir haciendo nuestro estadio el mejor estadio del mundo ya sabéis que la parte de aquí en concha espina casi a la parte central donde la tienda oficial del real madrid tenéis esas pedazos de lamas que llegaron ayer aquí en exclusiva los sacamos tenemos un directo por cierto está bajando ahora la jaula parece que se van hasta incluso a comer y que han destapado nuevo las las lamas que llegaron aquí ayer para la fachada de momento no han colocado ninguna es posible que hoy coloquen alguna porque estaban midiendo llevan dos días midiendo así que ojalá poder estar ahí para ver y observar cómo suben la primera lama de la cubierta y sacarlo aquí en exclusiva en el canal de jr levantamos el móvil no la mirada del móvil para observar todo lo que había que ha copiado el torre ve que a día de hoy está más despejado todavía de momento ninguna guía ha llegado a esta esquina para seguir cerrando ya sabéis el huequecillo ese que queda en la parte del restaurante hoy el día está un poco en un nublado pero no es nublado de llover es un nublado de bochornas o bochornas o mirad como en apenas semanas han colocado muchísima estructura muchísimas piezas para seguir haciendo la estructura aquí de la viga corona y que siguen metiendo poco a poco en el día de hoy parece que por lo que he pasado antes por castellana están colocando de nuevo red azul red de seguridad en la parte que prolonga la parte del techo de la viga corona así que no sé por qué no sé por qué como diría una canción que todo el mundo conoce parece que van a empezar a continuar con el techo de momento esta es otra perspectiva de lo que se ve en la parte superior de la torre ve tenéis un vídeo de esta mañana desde las alturas donde se ve todo todo esto todo esto todo esto desde las alturas como un águila como una paloma la paloma de maribel da igual otra cosa que llama la atención en el día de hoy es que la parte sur todavía no han pintado esa parte donde estaba la ménsula del delizado de la viga museo así que momento todo que esperar ojo que calo hace más calor que haciendo la mili en el día de ayer casi abandonando castellana ahora mismo estamos en la parte casi punta puntito de llegar aquí a la torre c en el día de ayer vimos como estaban hormigonando en la parte central la parte central de la viga museo y el día de hoy están impregnando ese elemento ignífugo para ese elemento ignífugo en la parte más del norte más pegada a la torre c mirad como prácticamente a ver el dedito ahí está toda esta parte está ya impregnado de ese material otra cosa también que quería comentar en la parte de la torre c casi llegando a torre c es que han empezado ya también a subir esas estructuras para la viga corona al igual que están haciendo en la torre b y como habéis visto esta mañana en los vídeos en el vídeo de las alturas tenemos más piezas esperando a que las traigan para ser acopiadas y subidas a la parte superior de la torre c llegamos al montículo de honduras y vemos y observamos todas las piezas acopiadas que van subiendo poco a poco al santiago bernabéu a esta remodelación que se lleva a cabo desde el 2019 y que quiere el canal empezamos a seguirla desde él desde abril del año pasado abril del 2021 así que todo el que sea nuevo bienvenido todo el que me lleva siguiendo desde que empecé muchas gracias de verdad por todo el apoyo recibido durante todos los días que voy subiendo vídeos y por supuesto muchas gracias a la gente que pagan el canal esos miembros premium que como siempre les agradezco de todo corazón esa ayuda recibida al canal así que nada si también quieres convertirte el premio un miembro premium y que es que al salir en medio de la pantalla siendo soldado sargento exodo lo que quieras puede salir y toda ayuda es bien agradecida seguimos y antes de llegar a la torre c mirad como en toda la parte inferior de la viga museo en toda la parte de abajo parte inferior de la viga museo mirad cómo llevan ya también ese trabajo de instalación de elemento infinífugo fijaros no se veía muy bien desde el otro lado pero ojito ojito lo bien que se ve desde aquí fcc prohibido a más de 20 y llegamos a la esquina de la torre c de castellana con rafael salgado subimos la mirada subimos el móvil y vemos y observamos todas las piezas acopiadas y esa pedazo de preciosidad de vista esta imagen en modo angular de la castellana torre c y rafael salgado así que seguimos no paramos lo que veníamos viendo durante todo este tiempo siguen trabajando en la parte interna la misma están con una cinta métrica de ese pedazo de crack en la cara interna de esa costilla donde han incorporado esas bases para el futuro elevador de servicios en esta parte de aquí yo tan fresco y tan libremente en mitad de la carretera que puede venir cualquier coche no se da cuenta y que esté mirando el teléfono móvil o directamente esté mirando a otro lado del habitáculo y me pillen y jr ya sé que hay mucha gente que quisiera que me pillaran pero el día de jr todavía no ha llegado a su fin así que hay que tener más cuidado jr ojo que de chispitas por ejemplo la furgoneta esto hubiera sido una de ellas todas las chispas que tenemos en el interior siguen trabajando en la instalación de electricidad esos cables de electricidad toda la demolición me ha apoyado aquí con el codo sin querer en plan cómodo y me he quemado todo el co lo dicho siguen trabajando la parte interna del santiago bernabéu instalando demoliendo de todo hacen de todo hacen de todo porque aquí los trabajadores del real madrid hacen lo que sea están instalando esos cables de electricidad futuros para la nueva iluminación en el nuevo cableado para todo el interior nuevas canalizaciones y sobre todo esta parte de aquí esas esos tramos de escaleras que pusieron en esta parte de aquí al lado de la puerta 23 que de momento a día de hoy tampoco están haciendo nada ojo manganita por aquí dame un poquito como un poquito baby lo dicho que a día de hoy de momento no hay nadie trabajando en la zona llegamos a rafael salgado es oficial estamos aquí en rafael salgado puerta de radio y cronza totalmente abierta open esos que están trabajando en la parte interna del hipoje aficionados del liverpool también que vienen al tour repito que luego por la tarde entraremos en el interior del santiago bernabéu haremos un directus en toda regla y mucho importante muy importante en español tenemos ya completamente hechos los muros en la parte interna a esas galerías internas entre el primer y segundo anfiteatro bueno me atrevería a decir que es el primer anfiteatro ya tenemos los muros completamente hechos y llegamos aquí a rafael salgador así que sí in the middle of the rafael salgado en la parte de central del rafael salgado donde parece que ya están empezando a construir a cimentar en la parte interna de esos pedazos de agujeros que han hecho en las partes inferiores de las puertas aquí en el fondo norte y ojo que tenemos una muy buena noticia ayer lo decimos y es que mirad están completando las bandejas justo ya lo decimos suerte suerte la amiga ahí vemos cómo están empezando ya completar esas bandejas que faltaban todavía por instalarse en esa parte interna de saca la interna de la costilla aquí tenemos las lamas esos armarios donde van subiendo poco a poco uno a uno e incluso hay veces que lo suben todo el armario completo a la cubierta norte donde me encantaría sacar imágenes también al igual que la cubierta sur sacamos y que hoy hemos subido un pedazo de vídeo también en el canal para poder ver las lamas que llevan ya en la cubierta sur y están súper avanzadas eh súper avanzadísimas de la vida hoy 13 de julio el real madrid ha hecho oficial que está comercializando con bmw se me va a hacer raro ver ahora los bmw por la calle porque antes estaba yo pendiente digo anda mírame es justo ahora un audi mira un audi a ver qué jugadores hombre claramente un un coche sucio sé que no es un jugador pero siempre decía anda mira a ver qué jugadores porque hay muchas veces que he visto aquí a ciudad han visto algunos otros jugadores y ahora va a ser al revés con los bmw o como dirían en mi pueblo de metas esquina de la torre de casi casi abandonando ya rafaelus salgados mira cómo ha crecido esta parte del refuerzo que imagino será para apoyar las guías esas guías esas futuras guías que van a poner aquí en la esquina de la torre de para seguir soportando y colocando la piel envolvente de santiago bernabéu no sé es mi es mi percepción o es que hay muchos cables rodeando la torre d y mientras tanto esta pedazo de grúa que ha sido incorporada e instalada hasta hace poquito diría yo que ayer por la tarde ya está trabajando en la zona y es que está simplemente colocando una barrita para hacer las cruces estas cruces que tenemos aquí esos refuerzos esta pedazo de grúa esta pedazo de grúa está sujetando y ha izado esta miseria en serio que lo cojo yo con las nalgas del culete pero bueno eso se llama optimización del trabajo sabéis por qué porque es esta grúa se va a quedar parada aquí hasta que realmente se vaya a hacer el trabajo que va a hacer pues por lo menos optimiza el trabajo que significa optimizar pues la palabra optimizar toda la vida de dios si esta grúa se va a quedar parada ya está totalmente lista pues directamente aunque sea esta caca de vaca pues por lo menos sube algo y trabaja vale vale ya hemos abandonado rafael salgado estamos a punto de llegar a padre damián donde hemos visto esa colocación en la parte superior de la torre hemos visto esa colocación de chapa ese a cero colaborante desde el interior se ve mucho mejor pero ahí lo vemos está este modo angular que me encanta ya sabéis que me encanta de la esquina de la torre de madre mía qué calor qué calor que va con manga larga aunque esté en un patinete pero madre mía así que todo apunta que van a empezar a traer las guías y a tapar las guías perdón la torre ve con las guías y esos soportes esos faldones para seguir cubriendo y seguir formando esa piel envolvente esos soportes para la piel envolvente por esa pedazo de grúa que es la que va a sujetar la parte inferior y esta mini grúa que es la que soporta la parte superior no es al revés es al revés está la parte inferior y es la parte superior así que de momento no hay ninguna guía parece que no ha llegado ninguna guía veremos a ver porque de todas formas faltan orejetas todavía por pintar es verdad que están todas instaladas vamos a hacer un pequeño zoom ayer faltaban algún aún todavía estas orejetas del final ya las tenemos hechas totalmente instaladas en la parte superior en la externa de la viga corona que ya su paseo por padre también ya así que veremos grandes novedades las próximas semanas así que no apestañe y ya lo sabe bueno ya estamos aquí en la parte del padre también en la parte del nuevo edificio donde ya sabéis que colocaron hace recientemente está este descansillo en la parte del torreón norte otra buena noticia aparte de que tenemos aquí todavía la grada prefabricada que van subiendo poco a poco y justo detrás están esas pedazos de escaleras que imagino que serán las que instalen en las partes de los laterales otra buena noticia lo que decía es que en la parte del medio la parte central del nuevo edificio en los entresijos están empezando a colocar esa red azul de seguridad parece que van a empezar también a techar ya en la parte central parece que esto ya empieza ahí vemos esas piezas que se asoman hacia el exterior y es que me da a mí que esto ya está a puntito de caramelo me refiero estructuralmente estructuralmente parece que ya hemos acabado de colocar parece que prácticamente todas las piezas llegando a sagrados corazones que mirad como todavía asoman esas esos tramos de escaleras que fueron instalados también que momento así que todo prácticamente igual a día de hoy han colocado un andamio ese andamio que está colocado ahí en la parte superior de la viga corona donde de momento no han traído una viga una nueva viga que siga continuando esa formación de la estructura y la parte del nuevo cordón ya ha sido totalmente atado ya están totalmente quitadas las abrazaderas como podemos observar y donde bueno 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 están aprovechando ya para en la zona donde ya están las vigas incorporadas vigas inferiores parece que están aprovechando para colocar las zancas para seguir formando esa ampliación del cuarto anfiteatro mirad es interesante es interesante porque a medida que vamos viendo crecer la viga corona aquí a su paso por el lateral este vemos ya empezar a crecer la parte inferior la me imagino que no se podía acceder no se puede instalar a falta de estas estos trabajos que ya se han cumplido y ahí vemos con un poquito de azul la parte interna de sagrados corazones aquí en la nueva placita en la futura placita en el lateral este donde parece que no hay ninguna ningún cordón para poder subir el momento parece que no traigan nada más tenemos todo esto totalmente destrozado demolidos ya todo el todos los escombros que hay por la zona excavadoras esos pica picas que van destruyendo todo a su paso parece estar haciendo las canalizaciones haciendo agujeros por todos los lados para incorporar las futuras realizaciones y nuevas y abandonando padre damián y abandonando sagrados corazones llegamos aquí a la esquina de la torre torre a perdón donde vemos muchos mucho movimiento en la zona de las tuplanes el nuevo cordón donde vemos que los traves años han sido incorporados en estos precisos instantes están dando ese último par de apriete y a la izquierda tenemos esa esos montículos de tramos de escaleras donde van a dar el servicio donde van a dar conexión con la parte del futuro sky bar en esta esquina de la torre a otro modo angular como ya sabéis que me gusta de aquí de la tripota del nuevo edificio esta parte de la torre a donde de momento tampoco vemos claros avances de esa demolición de las barandillas de hormigón donde sí es verdad que tenemos aquí una de las hormigoneras de transgruma parece que están hormigonando en la zona ahí lo veis ahora la cara interna de la torre a donde tampoco vemos ningún agujero al menos visiblemente y sobre todo está esta parte de donde están las las muletas donde ha sido demolidas las partes internas estas losas de hormigón donde a día de hoy han colocado esa red de seguridad azul esa parte interna del santiago bernabéu que luego entraremos no os preocupéis que entraremos no me toques el pito bueno llegamos aquí justo enfrente la tienda oficial del real madrid si hacemos un poquito de zoom en la parte de aquí donde vemos esos paneles de encofrado parece que van a empezar a hormigonar hasta incluso a colocar las bases estas bases que están las otras costillas esta grúa que está repartiendo cera y leña por todos los lados está repartiendo las piezas esas conexiones que van incorporando donde todavía quedan muchas por incorporar por ejemplo en esta fila de aquí entre estas dos dos guías dobles ahí vemos todas las conexiones que faltan todavía y donde queda muchísimo 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 por hacer sobre todo las partes internas estas galerías internas del real madrid del santiago bernabéu de nuestro propio club el real madrid donde vemos también ya de nuevo tapadas esta mañana no estaban tapadas pero hoy de nuevo están tapadas las lamas para la fachada que ayer llegaron que lo que digo que están en exclusiva mundial aquí en el canal lo pillamos en un directo y aquí tenemos al lado las que van subiendo a la cubierta ojo 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 camión de ayuda humanitaria déjenlo pasar por favor déjenlo pasar muchas gracias muchas gracias pasen pasen espere 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 bueno sin más dilación nos vamos para el interior venga vámonos para el interior muy buenas y bienvenidos un día más al interior del santiago bernabéu oye que enciendolo un poco la luz por aquí que no se ve nada hay que ampliar para ver algo siguen devoliendo siguen devoliendo por todos los lados la lona blanca que continúa aquí ya sabéis que está colocada por protección ya sabéis que siguen devoliendo en el interior esta zona de vestuarios y que por protección se ha colocado esta lona a la izquierda no se ha colocado porque de momento pues como veis no están trabajando en los aledaños es verdad que se vea el fondo bastante devolución pero sobre todo cerquita no hay mucho avance y mirad esta parte de aquí como sigue avanzando toda la parte de aquí que se vea esta parte de los plazones y el lateral este donde viene digamos ese apoyo para los cordones que van dejando ahí y que a día de hoy esta pedazo de bonitadora lo que parece es lo que está tapando la visión así que vamos al interior ahora sí que sí madrid ahora sí que sí bienvenidos un día más al interior de santiago bernabégo este vídeo está patrocinado por este tal jr bienvenidos un día más ahí dice os mola esta pedazo de miniatura que os he puesto mitad del vídeo es graciosa eh os gusta dejadme un like si os gusta y lo sigo poniendo nos fijamos en la parte del palco presidencial donde de momento hoy no tenemos grandes avances han colocado esa especie de plazur en síntesis de la interior allí veíamos como contrarianes seguían de esta parte superior ahí veíamos cómo caían las chispas y toda esta parte de los asientos de don florentinecio pérez y aquí vemos cómo están totalmente tapados por protección nuestro presidente gran florentino pérez como debería llamarse este estadio Este es el estadio debería llamarse estadio Don Florentino Pérez o hasta en su defecto estadio Don Florentino Bernabéu este último no pega mucho pero bueno mirad cómo llevan las planchas mirad cómo llevan todas las bandejas que han traído al Santiago Bernabéu ya prácticamente las que están más cercanas al fondo norte han quitado la mayoría de las orejetas y es que qué brutalidad de la semana pasada a esta cómo ha cambiado el interior de Santiago Bernabéu como están dejando todas las planchas y es que nuevo Bernabéu dicen que van a ir a por la sexta es decir van a intentar que este verano acabar con la sexta ya decíamos y ya decía sobre todo nuevo Bernabéu que iban a intentar hacer 5 de 6 y ahora dicho hoy 13 de julio que van a intentar hacer las 6 de 6 este verano así que exclusiva mundial en el día de hoy aquí vemos en la parte media como todavía faltan esas orejetas esas son las nuevas que van recientemente instalando en la parte intermedia aquí lo vemos como faltan todavía esas orejetas que ya veis que a partir de estos especie de esta especie de toldos ahí se ponen los soldadores para ponerse a trabajar y quitar las mismas orejetas a medida que van terminando de colocar las bandejas en su posición les van quitando las orejetas algunos pues bueno así barri así así esto es chiflante esto es apasionante esto es una buena novedad en el día de hoy con las tancas que quedan en el fondo sur para seguir haciendo la grada de este de momento nada de momento ninguna ahí vemos como faltan esas tres últimas tancas no se han incorporado imagino que cuando terminen con las pruebas de la primera bandeja hacia el interior ahí se pondrán a tope ya con la grada oeste a terminarla porque ya veis que de momento se ha quedado en en stand by en stand by perdón y ahí se han quedado como a tres cuartas partes de terminar la grada oeste esa esquina de ese quesito para la ventilación del hipogeo estos antiguos palcos que ya están empezando a construir desde hace unos cuantos días y que mirad cómo han construido ya en la parte interna están algunos sitios hasta quitando ya los andamios no sé si se ve bien en los vídeos vamos a acercarnos un poco a la sombra que parece que el contraste del sol parece que el contraste del sol y la sombra se nota bastante sobre todo cuando da el sol en la cámara y hay que enfocar a la sombra pero es que mirad cómo van avanzando aquí en la parte más temprana del fondo sur así veíamos y con razón veíamos hoy en la parte del fondo sur si habéis visto el vídeo de las alturas habéis visto con razón un montón de palets de ladrillos y es que le están dando mucha cera a la construcción de los muros en esta parte de los antiguos palcos como se resiste esta esquina a cerrarse es que es brutal es increíble es que vaya vaya retraso que tiene vamos a echar un vistazo a la parte superior del cuarto anfiteatro aquí en el lateral oeste y es que en el día de hoy hasta en el directo nos hemos dado cuenta que hay poco movimiento es muy poco movimiento en esta parte donde van haciendo ahí vemos esas plantas para la futura grada no hay ninguna pieza nueva de verdad que poco a poco esta semana pasada por favor esta semana pasada ha habido mucho movimiento de las piezas en esta estructura de la parte superior de la esquina de este futuro sky bar el lateral oeste y es que esta semana hemos visto pocos avances de verdad que dejan super piezas ahí pero hoy nada de nada hoy todo el foco de trabajo requiere y recae sobre el primer ancieteatro mirad cómo han avanzado en la demolición de los pasamanos esa amplitud en los pasillos esto ya estaba hecho pero mirad a medida que vamos tirando a la derecha vamos viendo que todos los pasamanos han sido demolidos quitados en el lateral oeste por supuesto ahí están todavía haciendo dando esa amplitud quitando esas filas más cercanas a lo que y yo y yo una especie de cemento una clase de cemento y quitándonos y habiendo demolido los pasamanos solamente aquí en el lateral oeste ya una vez que llegamos a la esquina del lateral oeste con el fondo norte ahí vemos está la grúa pero ahí vemos cómo están los pasamanos blancos y todo el fondo norte todavía no han hecho nada de nada en este sentido ahí vemos cómo empezaron a hacer el muro este en la tercera el anfiteatro ampliación del terreno y vemos que no han hecho prácticamente nada siguen ahí los andamios y es más no vemos a ningún trabajador de por la zona subimos la mirada observamos el futuro sky bar en la esquina de la torre de donde ya sabéis que están están incorporando la parte más superior ese acero colaborante y que desde aquí es del interior es lo que se ve dentro de poco imagino que empezarán hormigonar no sé si en este momento ahora han puesto ya la ferralla no creo porque es muy pronto pero empezarán a hormigonar ya en esta zona de allí bueno me lo decía antes maribel y es que en la cubierta norte parece que están empezando a ver ya las lamas por la parte interna eso es el recubrimiento de lo que van poniendo a toda cara externa de cada estructura podéis ponerlo en los comentarios si creéis que son las lamas o no cubierta norte ya sabéis que fue la que bueno es la que más avanzada está a la que se refiere con los trabajos de las lamas aquí está la grúa que se mueve se mueve se mueve van a seguir ampliando en este caso cogerán otra bandeja de aquí y la pondrán ahí para seguir completando las filas toda esta zona de aquí la han despejado ya no está en la silla de álava está aquí acopiadas ahí está ya han quitado todo el césped que había ahí también y seguro que se me escapa algo pero bueno acabó el vídeo ya aquí tanto del exterior como del interior ahora mismo justo donde se está moviendo la grúa para desplazar otra bandejilla así que nada si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid y las obras ay hijo que entusiasmo que entusiasmo tengo así que nada eso suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid las obras y nos vemos muy pronto chao 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 a la madrid ahora sí que sí me ha salido bien caramelo de chocolate